Luego, Paulina Gretzky. Enseguida le preguntamos a Javi Jiménez qué opina de la novia del jugador y de su swing, que seguro que tiene una opinión. Nos vamos con la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid Yo soy Sol y me declaro muy de Paulina. No, no, no. Arriba Paulina Gretzky, que no se preocupe, que nosotros vamos... Si es por Paulina, vamos a estar con ella. Y yo, pues sin mi par, pues bueno, para jugar algo... Bueno, es también. Pero claro, para un posado de modelo de unos leggings, yo creo que es más Paulina Gretzky, ¿no? Yo lo único que criticaría a Gold Traders en este caso es que he hecho de menos un póster, pero lo demás me parece muy interesante el reportaje. Es así. Bueno, tú estás a otras cosas porque en el Centro Nacional se organiza esa gran prueba donde el nivel casi casi es del Tour Europeo, Javi, ¿eh? Bueno, incluso más allá del Tour Europeo te diría, ¿eh? Aquí hay Handicap, menos 4 con 2, menos 4, menos 3 con 9. En fin, es un nivel excepcional lo que se está viviendo estos días en el Centro Nacional de Golf. Campeonato de Madrid masculino. Bueno, pues ya te cuento el nivel de jugadores que hay. Ayer fue primera jornada. Un poco con sorpresa, si quieres, ¿no? El claro favorito era Mario Galeano. Y bueno, pues acabó en tercera posición y quien domina la prueba por el momento es un paisano suyo, Carlos Leandro, empatado con el madrileño Santiago Vega de Seovane, que acabaron con 4 bajo par, fíjate. No, bueno, es un campo accesible para este tipo de jugadores que lo hacen tan bien, ¿no, Javi? Sí, la verdad es que es un campo asequible, como tú bien dices, pero también hay que jugar como juega esta gente, ¿no? Ayer se veían aquí golpes fantásticos. Asequible para ellos, digo, asequible para ellos. Sí, 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 sí. Ayer, tío, se veía un juego, bueno, pues fantástico. La verdad, sí, habíamos golpes verdaderamente increíbles, aunque este, bueno, pues fue un campo, bueno, que se les puede dar más o menos con facilidad a este tipo de jugador. Pero sí que es verdad que había, bueno, pues algunas actitudes sobre el campo que decías, estos son profesionales sin ninguna duda, ¿no? Y hoy, pues, se celebra la segunda jornada. Al final habrá un corte, 45 más empatados serán los que disputen mañana la última ronda de los 36 hoyos. Y ya sabes que esta prueba, además, es puntuable para el ranking mundial. Así que también tenemos la visita a algún jugador extranjero que, de momento, no supone peligro para los nuestros. Bueno, en un día bastante bueno en Madrid, Javi, pero que tiene mucha actividad también. También en Colmenar estaban hoy los seniors jugando el campeonato de Madrid de pitch and pad, nada más y nada menos. Por cierto que se ha levantado en Colmenar una niebla impresionante, parecía más Londres, ¿no? Bueno, la niebla de Colmenar es un día bueno. Aquí en el centro nacional es un día maravilloso, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo. Está fantástico, pero en Colmenar había una niebla que no se veía a un metro, ¿eh? Porque, francamente, llegar hasta el campo de golf ha sido una verdadera aventura, porque por la carretera no se veía nada. Y una vez allí, pues, ha habido que retrasar el juego unos minutos. Pero sí que es verdad que la niebla era muy persistente y venía y estaba planteando serias dificultades. Aunque, bueno, pues, campeonato de Madrid senior y esto significa que los jugadores están con muchas ganas de completar la prueba. Y no han hecho, bueno, pues no han hecho ascos a jugar con niebla, ¿eh? Aunque no era... No, ya te puedo decir que ya se ha levantado, además, y que, imagínate, los seños ahí jugando el pitch and pad, pues debe ser un auténtico espectáculo en un campo con unas vistas maravillosas que siempre recomendamos aquí. Javi, y este lunes en Torrejón, en la base aérea, prueba del circuito de Madrid de profesionales que sigue su camino. Sí, pero déjame que tenga un recuerdo también para los más chiquitillos, que está el Alan Juez jugando el campeonato de Madrid Intercubes infantil. Es verdad. Así es que hay que tener un momentito de recuerdo para ellos también. Y, como tú bien dices, mañana en la base aérea de Torrejón, perdón, el lunes en la base aérea de Torrejón... Si no nos quites el domingo, no nos quites el domingo. Bueno, es que como no lo tengo... Ya, 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 bueno, nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí. Ya, ya, ya. Tercera prueba, bueno, de ese circuito de Madrid de profesionales. Esta prueba de Torrejón también es mixta, también es hombres y mujeres. En un recorrido, bueno, pues que siempre supone un duro reto y que creo que este año presenta algunas novedades, ha hecho algunas mejoras en el campo, así es que te contaré qué tal ha ido. Bueno, pues aquí lo sabremos y el martes daremos buena cuenta de todos los resultados que hayan producido, se hayan producido este fin de semana y, por supuesto, de cómo termina ese afer entre Paulina Greski, esta modelo, novia de Dustin Johnson y Goldayers, que me imagino que terminará bien. Sí, es una buena relación. No tanto con la LPGA, que está, como decimos, muy indignada, ¿eh? Que preferirían a Sherry Park en esas fotos. Sí, no veo si pasa bien los brazos esta chica. Creo que tiene alguna dificultad, o sea, los brazos, pero por lo demás todo muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver qué sucede. Javi, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Guille. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros seguimos. Nos vamos ahora mismo precisamente a uno de los campos...